Yo sé que despedirnos es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada se recorre Le tengo que sentar La fuerza en mí parece adiós Alejarte, no puedo más Ya no mandarte y volveré tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi sol Aléjate Y a ti me adiós Jamás aceptaría Seguir sin tu calor Jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puede hacer Aléjate No voy a repetirme Del ayer Amándome y ser Mujer Por el amor a ti Por ser que siempre fui No tengo que sufrirte Aprender Aléjate No duermo más Ya no mandarte Volveré El tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir Y déjame seguir A solas con mi soledad No 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 No